La luz que me guía es mucho más fuerte que el mal que me rodea. Al salir de casa, ora. Al regresar, agradece y deja que Dios cuide el camino. Antes de que salgas de casa, por favor, oremos juntos la oración de la mañana, para que Dios bendiga nuestro día. Oremos. Señor, en este inicio de semana, te doy gracias por las bendiciones que moldean mi camino. Que tu presencia me proteja de los desafíos y me guíe por el sendero de la gratitud. Fortalece mi corazón para enfrentar las adversidades e inspírame a ser una luz para otros. Concédeme sabiduría para afrontar las oportunidades que surgen en este camino y el coraje para superar los obstáculos. Que tu gracia me envuelva, fortaleciendo mi fe y esperanza y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en mi corazón y en aquellos que crucen mi camino. Que esta semana sea una manifestación de tu amor y provisión. En nombre de Jesús. Amén.